Hola, hola, que tal amigos de Mundo Inmobiliario, otra vez como siempre aquí saludándolos. Bienvenidos sean a su canal y no olviden suscribirse ya que estamos viendo varias opciones. Mientras vamos a ver unos hermosos departamentos que les traigo a la venta aquí en Huastepec, Morelos. Vamos a verlos. Y déjenme contarles amigos que Huastepec es una de las zonas más privilegiadas de Morelos. Ya que estamos a 33 grados, a veces estamos 28, 33 grados. Es por eso que es muy sabroso estar aquí. Entonces, miren, de entrada tenemos lo que es su comedor y aquí tenemos lo que es su sala. A veces cuando nos dicen departamentos pensamos que los departamentos son muy pequeños, pero al final de cuentas esto está muy muy amplio. Y chéquense esto, está en color gris, en pasta palladium y le da una cierta elegancia. Vean qué bonito se ve. Y les quiero comentar también que tenemos 96 metros de construcción y tenemos 76 metros en área común. Tienen cajones de estacionamiento estos departamentos. Y vean, esto es lo que es su cocina. Es una cocina también muy amplia. Es de color gris. El arquitecto me comentó que es de color caoba, ¿no? Pero yo realmente la veo gris. No sé, ustedes comenten qué color la den. Y también tiene sus cajones para que nosotros guardemos la despensa, ¿no? Y está muy 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 cómodo estos departamentos. Aparte que tienen alberca. Cortamos ir a la alberca y tenemos vista a lo que es el jardín y al comedor, ¿no? Para que estemos viendo que los niños estén comiendo, ¿no? Porque a veces nos quieren dejar ahí la comida, ¿no? Entonces vamos a pasar a lo que es el área de lavado. También es una zona muy amplia. Quiero que vean. No está nada chiquito. Tenemos lo que es su lavadera, su huele. Pero chiquen, el espacio está muy 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 bien. Así es que a mí me encantó, ¿no? Me encantan los espacios de estos departamentos. El clima. El clima que les comento. Estamos de 28 a 33 grados para irnos a la alberca. Y para que también ustedes digan, ¿sabes qué? Vámonos de fines de semana para allá. Porque van a ser unos fines de semana espectaculares. Ahora vamos a ver lo que son las recámaras, amigos. Son recámaras también muy amplias. Las puertas vienen estas y las distingo en color gris. Y como pueden ver, le cabe una matrimonial sin problemas. Por eso les digo que las recámaras son amplias y aparte viene con su ventilador. Entonces también está fresca. Y esta recámaras, la recámara principal, viene con baño. Viene un baño completo. Viene con su lavadero. Y viene con sus cajones para que ustedes puedan guardar ahí lo que gusten. Y también tenemos, chequen los acabados. Tenemos sus acabados en color café. Y viene ya con su regadera. Es un baño completo. Esta es la recámara principal. Y tiene muy bonitos terminados, como pueden ver. Entonces, vamos a pasar a lo que es la segunda recámara. Sí, entonces, lo que les comentaba, amigos, es que estos departamentos están geniales. Así es que compartan. Comenten a todos sus amigos, aquellos que estén o quieran ejercer un crédito. Porque estos departamentos pasan para Crédito Infonavit, Fogista y Bancar. Esta es la segunda recámara. Y viene también con lo que es su closet. Como pueden ver, ya vendrían con sus clósetes acabados. Y aquí a mano derecha tenemos lo que es otro baño completo, que sería el baño compartido para las dos recámaras. Entonces, viene con su balín, viene con su taza y viene con su regadera. También viene en color café, como lo pueden ver. Son terminados muy bonitos. Y esta es la tercera recámara. La tercera recámara también viene con su espacio para closet. Y esta recámara también trae su ventilador. Tiene muy buenas alturas para que ustedes no se macaloricen tanto si no están aclimatados. Entonces, así es que amigos, ahora les voy a mostrar el área de la alberca. Así es que vamos, no se nos vayan. Y vamos a verlo. Amigos, ya estamos aquí en la alberca. Chequense. Este es una alberca de muy buen tamaño. Para que vengan a disfrutar ustedes con la familia. Viene con chapoteadero para que los chamacos imparables estén todo el día aquí en la alberca. Y también viene con una palapa. Quiero que vean una palapa. Entonces, esta alberca está de muy muy buen tamaño para que ustedes vengan a disfrutar los fines de semana. Aparte que nada más tenemos 12 departamentos. Así es que imagínense amigos, un día aquí con este calorcito en esta hermosa alberca. Entonces, tenemos también como les comentaba, su palapa de muy buen tamaño. Para que ustedes estén echándose la asada, tomándose una agüita. Y a los que no les gusta la agüita, pues lógicamente una cervecita. Entonces, también tenemos su área verde para que se vengan ustedes a disfrutar. Y estén jugando aquí la cascarita. Entonces, están muy muy bien estos departamentos. Y como les repito, son 12 departamentos en 1.250.000 disponibles para cualquier tipo de crédito. Y disfruten este atardecer tan hermoso. Se ve espectacular. Para que ustedes hagan sus fines de semana inolvidables, inolvidables en esta hermosa alberca. En este hermoso clima. En este hermoso estado de Morelos. Y recuerden que el mejor momento para invertir es el día de hoy. Se despide su amigo y asesor inmobiliario Arturo MT. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!